En Viña del Mar y Valparaíso tuvimos un día nublado con una mínima de 5 y una máxima de 15 grados. Para este viernes se espera un día nublado con una mínima de 9 grados y una máxima de 15. Quilpue y Villa Alemana tuvieron un día nublado con una mínima de 5 y una máxima de 16 grados. Este viernes se esperan un día nublado de 9 grados de mínima y una máxima de 15. Limachi y Olmue tuvieron un día nublado con una mínima de 5 grados y una máxima de 15. Para este viernes se esperan un día nublado con una mínima de 8 grados y una máxima de 15. Quillote y La Calera tuvieron un día nublado con una mínima de 7 grados y una máxima de 15. Este viernes se esperan un día nublado con una mínima de 7 grados y una máxima de 17. San Felipe y Los Andes tuvieron un día nublado con una mínima de 4 grados y una máxima de 22. Para este viernes esperan un día nublado con una mínima de 5 grados y una máxima de 24. En Santiago tuvieron un día despejado con una mínima de 5 grados y una máxima de 21. Este jueves esperan un día nublado con una mínima de 3 y una máxima de 20 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento de mañana es de 21.786 pesos. La UTM es de 38.173 pesos. El dólar 469 pesos.